¡Hey! Saludos, saludos señores y bendiciones en este día. Su canal amigo El Garrobero TV se vino hasta la playa El Matador, ¿verdad? Así que acompáñenos en este recorrido para que se diviertan juntamente con nosotros en una aventura más, ¿verdad? Callejeando con El Garrobero, señores. Señores, algo que les queríamos compartir por si usted trae mascotas, ¿verdad? Miren. Lo sentimos mucho. No aceptan mascotas. Entonces, en especial, pues ahí dice perro, pues la mayoría de personas lo que le traen son perros. Así que vámonos, sigámonos. Hay otra de las cosas que le queríamos compartir. Cuando usted venga aquí a El Matador Beach, usted se estaciona, viene acá y en esta máquina, ¿verdad? Usted decide cuánto tiempo va a estar. Si quiere todo el día, son 10 dólares. Si es una persona mayor, adulto mayor, son 9 dólares o por hora, ¿verdad? 3 dólares, pero sale mejor agarrar los 10 dólares. En esta máquina vienes, ingresas tu número de placa y llevas, ¿verdad? El recibo que te da la máquina a tu vehículo y ya te vas confiado que todo va a salir bien. Un dato importante, ¿verdad? Para que no dejen el vehículo porque son 93 dólares de multa. Vámonos. Pues así es un atardecer, señores, desde las bellas playas de El Matador, con unas vistas impresionantes. Allá vemos cómo se oculta el sol. Vemos una pareja allá abajo que está haciendo su sesión de fotos de boda. Así que felicidades a los novios. Pues aquí estamos, señores, miren, desde acá arriba. Ahorita vamos a bajar y presentarles un poquito ahí abajo, esperando que les guste. La playa, nuevamente, para el que quiera venir es El Matador, adelantito de Mali, a 40 minutos de la ciudad de Los Ángeles. Así es que, para que venga a disfrutar de estas hermosas vistas. Miren qué lindo aquí el atardecer desde esta hermosa playa conocida como El Matador. Algo muy lindo. Miren, señores, desde las gradas cómo se mira esta hermosa vista del atardecer. Y así es aquí abajo, miren. Ya llegamos y yo creo que se llama El Matador, señores, porque miren. Está Matador subir porque está por ahí arriba. Está el parqueo, miren. Me corrí porque se vinieron las olas hasta acá afuera, miren. Y pues no me quería mojar todavía. Pues así está, señores, miren qué chulada. Algo muy bonito. Así está, miren. Saludos para las nuevas personas que se han suscrito a nuestro canal. Sean bienvenidos, ¿verdad? El Garrovero TV les da la bienvenida a su compa Enoc Romero. Saludos, ¿verdad? Por ser parte de la familia del Garrovero TV. Les agradecemos, ¿verdad? Por su apoyo al canal. Ahí fíjense que me llamó la atención ese agujero. Miren. Está bonito. Qué chulada, señores. Miren, señores, cuando la marea está baja, podemos pasar por debajo de todas estas rocas. Aquí un matador. Ahorita, pues, ya la marea está subiendo. Pero normalmente, ¿verdad? Uno puede ingresar ahí abajo. Y hay otras cuevas allá que, si se viene temprano, usted puede apreciar, ¿verdad? Y poder ingresar a las cuevas. Miren, qué chulada de rocas. Miren, así es el atardecer, señores, algo muy chulo. Como dicen allá en El Salvador, calidad, ¿verdad? Chulada. Pues vamos a pasar por acá abajo, señores. Rápido, porque ahí viene el agua. Ya los cruzamos allí, miren, y todos para ustedes, allí en el canal, para que vean, ¿verdad? Que en cada una de nuestras aventuras son nuevas experiencias las que llevamos a cabo. Sé que vamos a avanzar por aquí, señores, caminando por la orilla de la playa. La famosa playa El Matador. Una playa muy hermosa, muy tranquila para venir a disfrutar en familia. Las costas del Pacífico. Sus holas tan impresionantes. Fíjense que yo el otro día estaba diciendo, ¿verdad? Que hay muchas personas que son así como las olas del mar. Que vienen y van. ¿Cuántos tenemos, verdad, amigos por temporada? A nosotros porque les conviene y así. Pero hay que ser amigos en las buenas, en las malas. En todo, ¿verdad? Porque un amigo es como un hermano. Y un hermano nunca dejará perder a su hermano. Miren, ¿ver? Y pues, decirle, ¿verdad? Que no cuesta nada hacerlo bueno. Que nos esforcemos cada día por hacer las cosas mejores. Para que... Podamos, ¿verdad? Estar en paz con nosotros mismos y con toda la humanidad. Ella estar aquí a la orilla, ¿verdad? Y escuchar las olas. Algo natural. Con esa tranquilidad. Con esta paz que aquí se siente. Es algo muy bonito. Olvidarte de los problemas. Por lo menos, ¿verdad? O por un momento o por un día. Y recordar lo bonito que es la vida. Las cosas bellas y maravillosas que podemos apreciar. Si es que no hay otra cosa mejor, ¿verdad? Que disfrutar la vida y pasársela bien. Por allá he escuchado una canción que decían que en la playa o en el mar, ¿verdad? La vida es más sabrosa. Y pues puede ser que tenga razón porque muchas personas vienen alegres, contentas. A disfrutar un día en familia a una playa tan bonita, ¿verdad? Como estas. Así que, señores, no queda más que decirles, ¿verdad? Que le echemos ganas, que nos esforcemos. Señores, señores, ha llegado el momento de los saludos. Callejeando con el Garrobero TV, señores. Ha llegado el momento de los saludos. Y en esta ocasión quiero mandar un saludo especial hasta la bella. Y hermosa isla del encanto, Puerto Rico. Saludos hasta Puerto Rico. Gracias por el apoyo que nos brindan, ¿verdad? También saludos especiales para la bella República de México, Estados Unidos Mexicanos. Gracias por el apoyo que nos brindan. Chile. Y así, ¿verdad? A todo Sudamérica, Centroamérica y allá en el Caribe donde nos apoyan en el canal. Gracias por apoyar el canal El Garrobero TV. Les damos, ¿verdad? La bienvenida a los que son nuevos en el canal. Gracias por apoyar el canal El Garrobero TV. Es un canal nuevo, pero tratamos, ¿verdad? De traerle un contenido sano, un contenido familiar para cada uno de ustedes. Pues miren así, señores. Es el atardecer desde una playa conocida como El Matador. Un lugar bonito, un lugar agradable. Y pues compartiéndolo con ustedes hasta la pantalla de su móvil, de su tablet, de su televisor, ¿verdad? Esperando que se la pase bien, que lo disfrute. Así es que, ¿a quién andamos, señores? Saludos también especiales para Mr. Philly03, ¿verdad? Un gran amigo, youtubero. También para En Busca de Nuevas Aventuras, Confito. Hasta Moreno Valley, California. También para el Chaires, hasta donde se encuentra el Chaires, México. ¿Verdad? Saludos, compa Chaires de su compa El Garrobero TV. Saludos y bendiciones. Saludos, señores y bendiciones. Hemos llegado al final de este nuevo video, Callejeando con El Garrobero. Esta ocasión desde la playa El Matador. Así es que gracias por visitar nuestro canal. Gracias por ver nuestro contenido. Y si aún no lo ha hecho, ¿verdad? Suscríbase a nuestro canal, completamente gratis. El Garrobero TV. Saludos y bendiciones, señores.